Las mejores Lebron Witness creadas hasta el momento ¿Quieres saberlo? ¡Vamos a ello! Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a estas Lebron Witness, como pueden ver en la caja, el loguito Witness el tigre de Lebron, realmente una caja bonita, una caja que pues se sale digamos que de lo común de las cajas, me gusta el color y el color es por la versión, pero pues nada, la caja es muy linda y pues le démoslas ¿Qué las aquí? Estas son las Lebron Witness 8, la última versión de las Lebron Witness para mí tiene un halo, esta parte como a unas Melo, mejor que no las 4, las 5, las 6, no me acuerdo pero se parecen muchísimo, me gusta mucho la estructura, el color, me gusta como se sienten los materiales realmente estéticamente me parecen como de las más bonitas en estas combinaciones de colores son geniales y se sienten materiales muy buenos pero bueno, tengo una inspección más a fondo, vamos a ello bueno, entonces empezamos por la parte inferior hay algo bastante particular, en la página de Nike nos dicen que es que patrón de espiga de toda la vida están locos realmente porque pues tiene digamos que las formas así como onduladas pero tenemos un patrón de espiga ¿Qué encontramos acá? Un patrón lineal que es más estilo radial que espiga aquí en la parte delantera un patrón aquí de rombos en la parte medial, otra vez el radial y otra vez aquí este sí es el mismo que parece con una espiga pero con una especie de cortes una muy buena tracción, realmente es de las mejores tracciones del mercado ¿Por qué? Precisamente por lo que los surcos son bastante profundos por lo que la superficie de contacto es bastante poca entonces se puede mover hacia muchos sentidos y vas a siempre encontrar el freno ¿Sí? En la parte trasera también realmente es una muy buena tracción, esa es la parte positiva pero la parte negativa la verdad para hacer unas witness que es una versión económica de Lebron desde que dejaron de fabricar las Soldier no tenemos un par que durará tan poco en exteriores ¿Por qué dura tan poco? Precisamente por lo mismo miren la distancia entre surcos es bastante grande y la superficie de contacto, o sea, los nuevos argumentos de por qué frenan bien hacen que también se desgaste más rápido la superficie de contacto es muy poca entonces ¿qué va a pasar? al tener tú una superficie de contacto tan poca, tan corta, tan pequeña, ¿cierto? esto va a hacer que el zapato se desgaste más esto va a hacer que te va a durar mucho menos la tracción ¿Sí? Así ya que este material, este material negro que ven acá de esta parte es súper duro pero no da basto, realmente no son tan buenas para exteriores no se las recomiendo para exteriores si para ustedes es importante la durabilidad si ustedes son personas que no les interesa la durabilidad si no quieren un par que tenga una muy buena atracción que es luzca genial, que sea de la última colección sí váyanse con esto para exteriores, no hay ningún problema pero si quieren un par que les vaya a durar mucho en exteriores y que los sean bien pintos y todo pero que le dure harto, no, no se vayan por esto bueno, vamos para la amortiguación ¿en la amortiguación qué encontramos? encontramos una entresuela de Pylon pero que es un EVA más suave, un EVA que es suavecito que para mí se siente más como, no sé como más estilo react, algo así pero un poquito más duro me gusta mucho, te siente bien acolchadito se siente muy reactivo en la parte lateral, en la parte trasera encontramos que tiene aire una cámara de aire que también se siente bastante suave que junto con el EVA encima nos permite encontrar un colchón bastante interesante y que me gusta mucho la amortiguación para mí estaba en un 9 sobre 10 para ser un par de este precio para ser un par que digamos que no tiene tecnología Elite que no es el par Elite, digamos como el Lebron 21 que es el par Elite del momento realmente funciona bastante bien me gusta mucho la amortiguación creo que es uno de sus mejores atributos esa amortiguación junto con esa atracción así que la parte de abajo es una parte sólida en rendimiento cuando tú tiras esto en interiores o en exteriores sientes que este está pegado al piso y que es súper reactivo y que cuando caes pues te protege bastante bien porque pues tiene siempre una parte bastante amplia y eso me gusta mucho creo que es de los mejores atributos de estas zapatillas bueno, estamos en la parte de los materiales los materiales me gusta cómo se sienten esta malla se siente bien o sea, como les digo es un par económico un par de los low cost pero la malla se siente genial aquí también en la parte de la lengüeta viene con un entretejido en malla completo con una construcción de costuras en rombo que funciona genial para el tema de la transpirabilidad para el tema de que se sienta bastante cómodo no te va a tallar acá ni nada es algo que no había visto en casi ningún par que hicieran esto que tuvieran la diferencia acá de los materiales y me gusta mucho porque acá es donde más doble el pie acá es donde de pronto si eres un pie demasiado ancho donde te van a quedar de pronto las partes externas del pie y me gusta me gusta eso me gusta que en el material este material de verdad no necesita ningún refuerzo porque al ser una malla que viene con refuerzo de nylon interno no va a desgastarse casi no se va a dañar casi y te va a permitir pues que el pie respire eso es bastante bueno ahora bien tiene aquí un detallito que es un refuerzo de cuero en toda esta parte que luce bastante genial se siente un cuero súper súper chévere y eso me gusta mucho ahora bien en la parte interna la malla que se siente acá es una malla que es de buena calidad se podría sentir más cómoda creo yo si divertirá un poquito más pero pues es un par low cost no vamos a pedir nada más y acá en esta parte se puede tener uno pleno que se siente súper suavecito y que enmarca la espuma que le da estructura al par que hace que se sientan también súper geniales materiales creo que también es una de las mejores interpretaciones que han hecho de un diseño funcional económico y que se sienta delicioso de una Lebron Weights bueno hablemos del tema del soporte el soporte es un par alto me gusta es un par alto que protege muy bien el tobillo la parte interna tiene una espuma que es bastante gruesa que encapsula muy bien tu tendón tu talón vas a estar muy seguro con este par la suela es bastante ancha encontramos que tiene como una especie acá de como una especie acá de de la pestañita que hace que funcione genial ¿sí? y como es tan ancha pues permite que la zapatilla en todo momento permita como que se encaje bastante bien en el tema del soporte nos gusta mucho es una de sus mejores características hay muchos pares que son más bajitos y que no protegen casi el tobillo este lo protege muy bien es una forma de un zapato más antiguo es una forma de un zapato más más estilo retro y pues a mí personalmente por mi gusto me gusta mucho así tiene un contra que se los voy a contar en el siguiente apartado pero de resto les parecen geniales en cuanto al ajuste váyanse por la talla exacta no tiene que ser inmediata llamada inmediata llamada los materiales permite que digamos que el zapato se amolgue muy bien a todo el biotipo de tu pie no importa si tienes pie delgado grueso alto de empeine nada esto se ajusta muy bien y esta que es la parte que más talla en el empeine se siente bastante genial entonces no hay problema en ese aspecto no vayan a pedir otra talla no hay necesidad bueno ahora bien para que jugador yo recomiendo este zapato ahí les decía que ahí viene el contra que veo y que sea alto y que sea tan fuerte aquí para arriba y es que para los jugadores uno que son muy rápidos que les gustan el cuello y el pie bastante libre no creo que sea una tan buena opción porque esto no se va a mover tanto aparte no es un zapato que pueda digamos que doblar tanto entonces para jugadores uno o dos muy rápidos no lo recomiendo tres que sean muy rápidos ya para jugadores uno o dos o tres no es uno muy poco para jugadores dos, tres, cuatro y cinco evidentemente que necesitan un par más robusto más fuerte con buena amortiguación que les proteja bastante bien las articulaciones que sea que sea bien duradero que sea bien cómodo que luzca genial si lo recomiendo para este tipo de jugadores realmente es una de las mejores opciones para este costo que hay en este color que es el color de los dedicas encontramos pues que lucen bastante genial y parecen de hecho unas Jordan por lo que les decía y pues es de los pocos pares que hay así o detalles que les queramos que nos ha mostrado antes miren detrás de la detrás de la malla encontramos acá el tigre y encontramos acá el Swatch con otro socio pequeñito que es un detalle bastante genial de estas zapatillas también encontramos el tigre aquí en la parte de la lengüeta y encontramos aquí en la parte de la lengüeta este escrito que pues es característico de las zapatillas de Lebron James de las Windes pero pues nada es un zapato que a mí me gusta mucho entonces amigos si les ha gustado denme un like no nos ha gustado denme un like denme suscrito y denme suscríbete en la página para que estén al tanto de nuestro contenido y si lo pueden compartir sea genial para poder seguir creciendo y traer contenido de la calidad del canal entonces amigos espero ver por el video y hasta la próxima